Como que ya estamos dentro, para ver... Bueno, pues vamos a echar un lolete con... ...el chacho borracho Sí, de la coña, ¿no? Tazo Rodríguez, el legendario ...personaje de pintores con el Paradox Mancía ...un poco rager ...y un poco KFK también ¿Como que un poco rager? Y Voddy, que no sé si le escucharéis, pero... ...está por ahí también ¿El qué? Que me ha venido un erocito Es un eco, es... ...y de todos modos tracks ...no sé si te acuerdas, pero el MP regalaba mucha más gente ...más que yo, solo que yo, o sea, yo decía que ...algunas cosas que no me parecían bien Es verdad tío, tú luchabas contra el sistema, injusto Eso Pero no me ponía a dar toda la puta chapa por el grupo de WhatsApp ...insultando a unos y a otros Ya tío, es que eso de que de repente hubiera ...200... ...200 mensajes, tío, a mí no me hacía gracia Ten en cuenta que no luchas contra el sistema injusto ...luchas por... ...pensar un sistema injusto por otro Lucho por un mañana mejor, voy a bajar la voz del LOL ¿Estás jugando? ¿Estás grabándolo en serio? Sí, sí, sí ¿Y lo vas a subir al canal? Si... me sale bien la partida, sí Si gana, si fidea, si fidea Si se lo doyó mal, no, vale Debeía ser grabado lo anterior tío, eso sí que fue una comedia Ya tío, lo anterior fue una risa Ojo, a los del canal Esta es la cuarta partida que graba ...pero no va a subir al resto porque ...es un maldito... ...que cabrones Había fideado, ha radeado, se ha ido a fk No es verdad La partida anterior yo fui super con... ¿Con quién fui super tío? Con Sona, y se lo marcó Taso en plan increíble ...pero murió muchísimo también Entonces me dijo, no, no Sí, seguro, no, no Yo quiero que la subas La de antes no la tengo tío Da igual, hay un modo de ver las replays aunque no puedes lógicamente No, pero tendría que tener el programa instalado ya No, creo que se puede ver desde el... No, no, tienes que tener el programa instalado ya a partir de entonces Sí, sí, porque lo estoy mirando Pero es que ahora sí Sin nosotros comentando no es gracioso tío Ya, sí Pero molaría poner mejores momentos luego, sí Mira que es un feo, estoy superando No, mierda Le tengo que pillar bien el timing, porque es en plan Eh Taso, sigo esperando tus... ...tus... ...tus... Pues me daría una chapa inmensa grabarlo Si lo grabara contigo sí que podría hacer Tío, pues cuando vengas a Madrid a ver a Joaquín El curso que viene Graba un poco Tres tío borrachos de los míos Borrachos es de los que tienen el flash en la F de flash Obviamente ¿Cómo fue? Que en Corea lo utilizaban... De destello, ¿sabes? No, es flash, de flash No de destello Destello es en español, ¿sabes? Por eso... por eso digo Vete a casa a ver por dragones ¡Qué pesado eres, puto Kenen! Y la jungla de cristal Eres bueno Puto Kenen tío Ah... Carrileame Boti No, que no está en jungla Carrileame... Giri Que está FK Sí, está FK Antes creo que estaba FK Vamos, se quedan unos segundos parados, vamos Un poco... Te lo he salvado Que asco tío ¿Qué cojones? Es como... Hola, soy Eko, meto mucho más que una vaina de tres paquets básicos a pesar de que no tengo puto daño Pfff... Asco... Vanas de matar aumentando Atácale, atácale Sí, está bueno Están viendo, si juegan Eko tanque top, son la escoria de la raza humana La clave es jugar a vain tanque top ¿Qué? vain tanque top, esa es la clave Me quedo, eh, me quedo Eso... Eso... Eso debe... Eso debe de... De matarte al tercero o algo Sí, pues espérate que subamos al 3, así tengo el salto Y nos la follamos, lo explico Tú ya me has hecho perder lo gordo Madre mía Bueno... En tu mente ha sucedido, ¿no? Eso está bien Sí ¿Tienen flash? ¿Qué quiere decirnos con ese misterioso mensaje? Nuestra... Nuestra... Púntalo Grisín Nuestro amigo Grisín Nuestro amigo Grisín No te gusta mierda ¿Habéis visto lo que he hecho ahí? Hace un juego de palabras ¡Fuea! Dios Casi, casi, casi Qué lento es el ganso Casi Sí, la verdad es que sí Bueno, teniendo en cuenta que es un... Blitzcrank y tal No, al Blitzcrank le pillo, fácil A la Vayne no Ya, pero quiero decir que a mí me joden, ¿sabes? Ya, por eso Ten cuidado Muy mal puede ser este Echo Siendo que yo estando bajo torre Tengo más farm que él De todas maneras A ti te jode, a mí, ¿no? Si me... Te enganchas Me dan unos lagazos a veces, pero bueno Esperemos que no sean decisivos Tu puta madre, ¿se ha metido el minion en medio, en serio? Sí, tendrían un Warth ahí, ¿no? Qué máquinas, Blitzcrank Bien Empezamos ahí Vete por el lado, vete por el lado Vete por el lado Te lo he dicho, te lo he dicho No espera comer tanto daño, la verdad Pero es Vayne, te lo encuentro Ya Y Blitzcrank también, mete Va, bueno, Vaynerly no tiene demasiado daño, eh En comparación con tus personajes Bueno, pero te empala contra la pared Perdi el farmeo ahora Puto Es mu... Hostia, el Syra queda a ver esto lo mismo que el Syra queda a Echo Top Yo ahora me compro a Echo Tengo... A Ekin Ekin Ah, estoy muerto Se le ha ido Nooo Botty, salvate Es que le engancho No, yo estoy muerto, o sea, es un Echo Top ¿Botty? Tampoco tienes por qué perder contra Echo Top, eh O sea... Ya, pero es que da puto asco aún así Bueno, joder Me jode, porque da puto asco Y me siento ofendido porque han nerfeado a Udyr De todas las cosas que podían nerfear Han dicho... Udyr es lo que no mola ¿Qué recomendabas tú nerfe, Ariel? Cuidado, cuidado Yo no sé... Puto Darius, que es... Que es la definición de... Darius no está... No está rock, eso A mí me parece bastante más asqueroso... Eh... Garen, por ejemplo Aunque sea una puta mierda, pero... Garen y Darius son la definición de... De no tengo cerebro y por eso necesito ayuda O sea, la capacidad de hacer... Cosas que otros necesitan más botones ¿Haciendo nada? Más fotones Más botones Más botones Ya está, ya está, vale Tan de que tienes que hacer cosas Tienes que... Sí, 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 te entiendo Hacer algo, pero... Hombre, Udyr tampoco es que sea el... El gran personaje de la skill Coño, Udyr es que... Tienes bot... Vale, tienes muchos botones, pero bueno A ver No, no, no te digo de... Pero es que he dicho botones por decir de... Te hace algo, pero es que... Darius... Te metes en una teamfight... Y te juegas el 35% de la... Me la puedo jugar, me echas el escudo Me la puedo jugar, me echas el escudo Con una... Con una Q, que es como... ¿Qué cojones está pasando? ¿Por qué, río? Me la juego, ¿vale? Vale Oh, aquí vienen Hmm... Sí que vienen, sí ¿Cómo es easy a ese pavo, tío? Esa he dedicado única y exclusivamente a farmear Vaya cagada Es que, eh, eh, eh... Farmeé una oleada aquí, en... En medio Cuando maté a la tiasta O sea, en cuanto se ha escurricido la pantalla Sabía que era en bot, pero bueno Sí Eso está claro La cosa es que como no tenía nada Eh... Joder Lee Sin, en vez de ir a por la línea ¿Por qué no te cargas a Nocturne? Está... Esa... El bajísimo de vida el Nocturne por ahí, eh Vamos, que estás en mano Qué absurdo que es el puto ahí, con este Nada, no, sí que tiene mana No, no, que estabas tú sin mana, tío Ah, vale Vale No sé si... Ya me cato De la materia Nada, tendríamos que esperar a subir al 6 Pero bueno, es que no espera a que venga a Nocturne, coño No, es que... Vale, tío, te apagamos manos con esto ya Porque me da muy visión Nos va a meter la del pulpo igual Así que... A ver, bueno, a nivel 6 su ulti tiene muy poco rango, eh Tú estoy farmando como el ojete, ¿sabes? Te ayudo Es que no estoy acostumbrado nada a este personaje Me tocó la skin en una de esas, eh... Me pasa lo mismo, tío, yo tampoco No, Irelia, es que casi no la juegas, tío ¿Cuándo lo has hecho en otro torneo trucao? O sea, otro torneo trucao en tu canal Qué suerte tuviste, tío, es que eso Buah, vaya risa Cuidado, cuidado, cuidado Yo cuando me dices pago que ganaste un... Un estrella en serio No puede ser cierto No Ojo, ojo, ojo Es que no... Como yo conmigo con rabo, está bien ¿Tú, en serio? Que se pierda aquí el infameo Voy a banquearte top Que no tiene mana Nada, se baquea, ¿no? No lo sé Es que no he subido al 6, eh Ya a media hora ya la vaina al 6 ¡No, no! Me mató Lo ha estado haces muy bien el... El Blitzcrank, claro Ah, me estoy exasperando, tío Vale, ¿qué es el 6? La vaina tiene mucha vida, eh Me ha pillado el robo Venga, aquí viene ¡Aquí viene! ¡El SIDA! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Eh, no es malo de sí Como no lo parece al menos En mis sueños Tío, pero como no te quedas ahí Tío, pero como no te quedas ahí Creí que iba a rodar hacia el lado... Ahí me dices Sí, porque Botik eran en el honor y esas minas No... A ver, yo me he quedado ahí porque... Me ha estuneado con su... No, coño, digo... Debería ser vaqueado cuando... No, si es que... El Blitzcrank no es bueno No sé... He tenido poco tiempo y además... Me voy a cagar en subir Ha sido... Ha sido... Se ha tirado TP Me ha tirado una, eh Me ha metido 4 hostias He estado a menos de la mitad de la vida Sí, pero que hice una vez... Te digo con el TP que ya te he debajo bastante vida Ya te deberías salir Sí, pero es que no han pasado... No me habría dado tiempo No pasaron ni 8 segundos Coño, tío, pero... Vete más detrás, ¿sabes? Te vas hacia atrás Y vaqueas desde ahí Voy a ver el... Te puedes llevar al gordete No puedo intentar No quiero que lo intentes Quiero que lo consigas Voy a ver si puedo aguantar ahí en bot ¡Sí, Lico, tú! Me lo ha dado antes, ahora que me ha dado Déjame... Pon un minion a poca vida Ah, deja... a poca vida, ahí, ahí, ahí Así está No, no llego Creo que nos gankean, eh Gracias por el farm Ojo, Paco Ya os comí mucho daño Pues... Me ha perjudicado más que nada, creo, eh Sí Me ha metido CC Bane Y me ha metido el terror, eh... Nocturno Ojo, que viene, que viene, que viene, que tiene el ulti Que ulti está loquiteo Uy, va... Parnea Puto asco que da... Pero... ahí pega los minions a muerte Que se quede la torre vacía y así no te pueden entrar No... Me salto este absurdo, Beko No... No... Échame la linterna ¡No me llegó! ¿Me le cuesta ese S, eh? No sé si será necesario ¡Oh! Me vas a ayudar a este ¡Súper absurdo! Tengo ulti yo ahora ¡Ah, lo que es que es una D! ¡No tiene tanto! ¡No tiene nada! ¡Ay! En fin... Me se ha petado medio Sí Cotidante experiencia esa tía, joder Ereco SS No sé Joder, que pesado eres, tío Tío, que lo tie cada medio minuto, ¿o qué? ¡Oh! Más o menos Venga, bueno... Venga, bueno... Algo es algo, supongo ¿Qué cojones? Maralía Ojo, 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 ojo Ojo, ojo, ojo Me tiras en la cara Sí lo vi Y hice mucho daño Me asustaste No, esa ha estado bien, esa jugadilla Esa jugadilla Ay... Esta patia no mola tanto como la anterior ¿Qué cosa es? Ah, no, que está aquí y me va a tirar Está que es tu oportunidad de marcártelo en directo, en vivo y en directo, en salso y no... Bueno, ya me la marqué una que subiste, también, no se está ocurriendo No, no estás destacando, eh Con Xavi Qué absurdo que es este tío La que nos da... Estoy viniendo yo Y esa fiora de Boti, tampoco Pero Boti, hazte la cosa, la mierda esta de AP, de resistencia a mágica, ¿sí? Vaitale un poco Creo que lo ha visto, ¿eh? Sí Sí Pues sinceramente, el Nocturre con devorador a mí no me convence La gracia del Nocturre es entrar y reventar Hombre, en late vas a meter más, quieras o no En late, sí, pero... Nocturre... La gracia es... Sí, hombre, es mejor... Ya, sí, sí, entiendo O volear un poco las líneas No sé... El ulti es perfecto para eso Sí, eso sí No puedo enganchar otra vez, ahorita Tengo Xavi Ojo Si puedo ir a ayudar ahí, lo matáis, ¿no? Bueno, sí, sí Ojo, aquí viene el ulti Aquí está el SIDA ¿Qué SIDA que hablas? El ulti de Ekko Ah, sí, esa mierda Creo que tiene la Q en Smartcast, por eso falla tanto Ya tengo en Smartcast y me lo marco siempre No sé si pelear, ¿eh? Yo tengo todo Es que el Nocturre debe tener ulti, tío Y no sé, no me fío En cuanto veamos a Nocturre en nuestra línea, nos metemos Ya, me escéptico Mira ¿Y qué es en mi linterna? ¿Para qué? Si huyo mejor con la Q La W, que digo La linterna para casos extremos, Paco O para darme armadura Uy ¿Entramos? No, porque no veo a nadie No en el resto de líneas ¿Qué se está haciendo el Bifrank? No, no se ha hecho ni el objeto de guardia Si queréis gankear... Ah, no, que el ganke... Ni a lo, ni a quién está ahí Ojo, ojo, ojo Mira, píllame Píllame, Bifrank Que sé que lo estás deseando Me ha caído un Kunterrank ¿Dónde está el Kennen, eh? No tenemos wards, eh? No, no me fío nada, eh Tengo pegarnos ahora Va, está el Kennen aquí En medio, que quiero decir Hay que... dejarte avance Puta mierda, tío Bueno, vamos Luego... Estoy mientras de por cero ¿Qué cojones? ¿Cuánto culto aún tienen sus mierdas? En lo que yo tardo en tirar una Kun y una El Ha tirado dos musidos, eh? Bien, bien, está bien, está bien Suficiente ¿Losís por la linterna? No porque haya hecho nada Eh... ¿Me puedo meter, eh? Sí, sí, totalmente No tiene... Ah, no, está aquí Que no tiene bastante nivel Es tan estúpido que está pasando ¡Hola! ¡Oh! Buenísima Buenísima Vaya liada que acabo de hacer El Lissin es bastante bueno, eh? Estás de coña Lo que me entiendo es porque el Lissin se ha metido ahí tras ellos Lo que yo no entiendo es como este campeón existe Pero se lo ha matado, lo ha matado, loco Si, lo ha matado, pero no Daún su puta madre Eh, Dragon, Dragon, Dragon Que... que con... Que di una E No está, tío O sea... Ha pegado la voltreta de la E Aquí ¿Esto? Y se ha teletrans... y yo estaba... Ah... No tiene puto sentido No, aquí no, coño Aquí, coño, ya no sé dónde estaba muerto Bueno Bien, 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 bien Poco a poco El tema es que no tenemos nadie a play, ¿verdad? El tema es que no tenemos nadie a play, ¿verdad? El tema es que no tenemos nadie a play, ¿verdad? Sí, yo ¿No es que es el midlane? Bueno, ya tengo los dos ítems No, no tenemos nadie a play Debería haber empezado a hacerme más cosas, pero prefiero esto Mmm... Me habían faltado 50 años Creo que cuesta este ese Ah, puta madre Buena teamfight, antes Lo pienso, tendría que haberme hecho las botas de Romea Habría sido buena idea ¡Uuuh! ¡Ey! Se ha grabado enterito... Tazo Va, bueno, fue un... Mola, pero fue un uno contra uno ¿Sabes qué es lo que tenéis que hacer ahora? Venid aquí... Al top Estoy yendo Se está pusheando poder perfectamente Es ese aquí Vale Último Estoy yendo yo también Está el top Tiramos mil, eh Joder Vale, formé esto Joder Vente, vente, vente Vente a mí Estoy yendo, estoy yendo El internet No puede ser cierto, tío No puede ser, tío ¿Tú qué está pasando? Nos tiramos, tiramos... Tiramos mil Nada, que hicimos ahí una pelea no, pero nada más al día, no Yo es que estaba... Nos tiró el ulti y entonces no vinimos, fuéramos directamente por Botti Y lo arrepentaron Se fue él con un toque, tío Buah, el... el nocturno empezaba ya a dar un poco de miedo, eh Pero... no ¿Cuánto va? El toque está jodido No, tío, 4-4 Joder Entra a muerte No ¿Entra a muerte? Que no, que no Porque voy sin Q y paso Es que me jode, porque... Yo me curo, yo hago daño verdadero proporcional a la vida Pero él mete más que yo y no tiene nada de daño Hombre, porque tú... porque tú no tienes tampoco aguante, ¿sabes? No, no, mete más que yo, tío Ni de coño No, mete más que tú No mete más... Que no mete más que tú, tío Ojo Con la pasiva que tiene, mete más que yo No, o sea, igual mete más a los minions, porque tiene daño en área Y... y porque tú... parte de tu daño es sólo contra campeones Pero no mete más que tú, en general, contra campeones Quinta al baja de daño, tío Con... yo hemos hecho mil mierdas para pararlos El gankeo ese ha sido muy bestia También, bueno, si encuentras los dos niveles que te saca, igual sí mete más que tú Sí, es que es eso Pero... Es que tú... es más por el personaje, ¿sabes? Puto eco-tanque Puto eco-tanque En serio A ver, eco-tanque también tiene... Sí, sí, hombre, también importa, pero... Pero... lo que le digo es que no es... no mete más que tú por el personaje, ¿sabes? Sino porque te saca dos niveles Yo creí que eco iba de daño y le he hecho el exhaust a él y no? Ojo Es un puto tanque Eco no se va a hacer ni un solo item de daño en toda la partida Bah, es que no podía... Tú, en serio, ¿qué está pasando? No podía clicarle ahí, tío Hostia, el form que hay en medio, eh ¿Qué está pasando, tío? Se me puede fijar un poco contra... contra Gendelin Sí, voy a intentarlo ¿Cuánto te falta? No tiene ninguna diferencia En tres segundos es que aunque feliz que se va a incrementar O... Ah, o... Ah, o... Antes habíamos... O de... Sí, el problema de lecos niveles... Se está al nivel 14 Los niveles y... Así que es un eco Pero... No, sabes Tú creo que ha pasado ahí, en serio Nada, sin... No sé Nos pusimos a seguirles demasiado y luego vinieron más Ya vienen a tocar los huevos Me puedes liársela, eh Con la linterna Venga, venga, venga Venga, venga Come la linterna Venga Vaso por el co Rápido, rápido, rápido Antes de que mac três votos Ah, se va a ser difícil Yhhh Tiroldi, o no, no, no Ah, estoy muerto Te trae liado en serio voto No, pero casi No sé cuánto es su rango del salto Pero es mucho Vale, es el momento en el que nos empecemos A mover en equipo, Boti, vente con nosotros Vamos a mid Vamos a mid, tiramos torre La Vayne no hace una mierda Sí, sí, me decido ¿Tenéis el cc de Papi 3? Dragón en un minuto Voy a guardarlo Esto por aquí Esto por aquí Y no hay guarda Tiramos torre de Ojo a medio Cuidado, cuidado Están viniendo más Vamos La primera Q que me acierte en el discrán Y me mata, su puta madre Hombre, si están dos Dos más, ¿sabes? Intentar defender la torre Bueno, tiras top, Boti Y tenemos que tirar A tofe Irelia, please Dios ¿Serio? No, LOL No tenía mana para stunearle Bueno, yo me piro de ahí, ¿eh? Talgo A salir de ahí Dragón, dragón Está bien Si viene para acá le matamos Deja el ward y vente a este Sí, yo de hecho debería enfermer ya el Dominic De mierda Dice Ah, Echo Stank Ahora según salgáis vamos al dragón Vale, esto contra B Y esto para mí Es que en realidad si Echo Stank Solo tienen Y tienen esa B No tienen daño mágico No, realmente no mucho ¡Echo! No tienen daño mágico Me voy a hacer una malla de espinas Y verás que risa Pues sí Malla de espinas Es el corazón de hielo Y jaja Tío, necesitas la cuchilla negra ¿Yo? Sí Tres cuchilla negra sería curioso ¡Ah, coño, tres! Vale, ay Dios Te está cogiendo con bote Están por aquí Están ahí Vale, estoy yendo Bueno Dios Le bajas tú más que ella Me voy a dejar Vale Está Eh, vení aquí Estoy camino ¿Dónde es aquí? No, no estoy viendo una mierda O sea, ese No, ahora veo una mierda Y lo hago tarde Le he echado sin creer, eh No, eso no esperaba No pasa nada He tirado esto porque No, porque se... Sí, sí, de bote, sí, de bote Boca que, boca que al bicho del río Y ahora A defenderme Raúl, no voy a eso No, no quiero que Píllate los grandes si puedes Bueno Te mata Vete, vete Pero vete, bote, cabrón Tienes ulti Es que... Te stunea, te stunea Te stunea Ah, no, estoy muerto Popón A ver, no debes estar ahí Sí, te has tirado mucho Sí, te has tirado mucho Tampoco tienen muchos stuns, ¿no? Sí, el de Kennen Y el silencio de Blitzcrank Hombre, mientras te pille Uy, ah, vale No me muero, eh Que se salva, tío Madre mía No me salvo No, no me salvo No me salvo, estoy muerto No, no, deja de correr Me va a alcanzar Estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto ¡Uh! Pues sea sin miedo Vamos a leasla, eh No, tío Sí, que no entro ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera! Se me ha ido Hijo de perra Se me ha ido porque pensaba Que hacíamos ahí un buen follow La reventábamos y tal Bueno Esa asistencia es tuya Convenía a matar a Sabain Futo flipado Es como que estoy caminando Mírame Se le está bien, tío Por su normal Voy a tryhard Yo voy a tryhard Voy a parra ¿Has visto el tryhard que me he marcado ahí? Y dejar bobo, te quiero decir Sí, sí, eso lo vi Vale Ahora necesito a Randuin Para escapar fuego Es que va a ser ¡Ah! Un momento, tiene Tiréis alguna torre Ha sido un KS Pero no siento Nada, da igual No necesitas más Vale, se le... Va a ser más diferente Randuin Vamos, de cabeza Perdón Eh... Vamos a intentar pillar medio Voy yo, voy yo Eh... Vamos los dos Ah, sí Échame el interno Pa' atrás Pues les hemos humillado un poco aquí en 5 minutos, eh Limpiamos rápido, eh ¿Lo ves? Es que... ¿Poquito? Nada más Esto es lo que pasa Cuando pierdo, no perdáis la esperanza La pierdo yo, la esperanza Vosotros no ¿Vale? Sí, yo me he pegado Un poquito ¿Eh? ¿Me he pegado a mí? Eh... Vamos a pegar esto A ver, tiri Pues te pego, te pego Esto... Es decir, tú Salte Pero que... O sea, ¿qué razón teníamos ahí de quedarnos, tío? Pues... O sea, porque parece... Yo porque no podía salir Para que lo digas en plan No, te he salvado No, no, no Tú salte Pero es que Yo no podía hacer nada con ese eco Y contra mí necesito vida Y tiene la hoja del rey Hija de puta ¿Qué coño? Voy a hacerme primero la malla de espinos Ojo el tío de este Bueno Yo por si acaso Ya no me la juego Cuidado ahí Tú tienes que reventar a la Vayne De tres ataques Bueno Yo hago lo que puedo No, tío El que pega los tanques y pista Yo ya me encargaré de matar a la Vayne O quién sé Ya, pero ten en cuenta Que él puede lanzarse encima Ya, yo también Ya Ah, eh, eh Si se queda atrás no tiene El tema es que somos un equipo full AD, tío Y ellos pasan, ¿sabes? Ellos son también un equipo full AD, ¿vale? Mírale con la cantidad de armadura que tiene ¿Alguien lo vio? Yo me iba, eh, yo me iba ¿Alguien lo vio, eso? No ¿Qué ha pasado? Que reventé a la... Puto caso, tío Reventar a la Vayne exagerado No sale bien en el, pero... ¡Vamos, vamos! Tío, putotas Da igual, le matamos Ganamos Bueno Sí, sí, ganamos Dale, dale a la torre Va, pues me está malando infinito esta build, tío ¿Qué build? La que me estoy haciendo La de... La de Irelia media Vean la gente GG Vale, sí, la puedes subirte La puedes subir, será que os voy a decir Vaya, vaya, tal vez Lo que salgo yo llorando como una nena No, no, pero sí, se vea Súbela Eso algo yo llorando como una nena Sí, por favor, súbela Súbela, es verdad Esta pila de risis Esa con Irelia Muchas gracias por llegar aquí Y nos vemos en el próximo Chao Chao Boti, ¿nos puedes explicar qué ha pasado en el último partido? Ya no dejasteis que os caiga por la... A ver Espera ¿Alguna vez habéis visto... La película... Siempre a tu lado, Hachiko? Sí Al final se muere el perro Tío, no... Ah, vale No la vi, pero no sé cuál es O sea, se muere el dueño del perro Y el perro Va todos los días a la estación Esperándole Pero no va porque está muerto El Harrison Ford Creo que era Harrison Ford No sé quién era No, no era Harrison Ford Era otro Era el The Pretty Woman, creo Bueno, lo que sea Y entonces el perro va todos los días esperándole Pero no Porque se muere Pues el perro es Trindamer Y... Y la estación esperando... Y la estación esperando al dueño Es golpeando torres y nexos Esperando que regresa un puto cerebro Eso es lo que ha pasado Eso está grabado, ¿no, Raúl? La partida de antes no, tío Porque me iba a fatal No, digo la explicación de Botti Que es lo bueno ¿Vosotros conocéis el vídeo ese del PSOE? Pues que el ragueo de Botti Al final de la partida ha sido más gracioso, tío El de... Me cago en tus muertos Y además un tos soviado Y tiene problemas en casa Mejor no me quedan pagarlo con nosotros Y la Katarina dando la cabeza... Tiene una vida de mierda, ¿sabes? Y juega en Trindamer Es que... Que retrasos ha portado, en serio O sea, junto a un retraso Y tiene un imán, tío Que hace que tienda hacia el nexo Y solo hace que ir hacia el nexo O sea, Trindamer se puede jugar Sin usar las manos Y con un sistema que haga que... Por cierto Se te pega con el 4 ¿Vale? Con los puntos brillantitos azules ¡Oh!